¡Hola! ¿Han visto ustedes qué maravilla? Era Greg Luganis, el campeón mundial de saltos. Es una buena manera de empezar el fin de semana, ¿no? Mañana tenemos saltos desde la piscina del Mundial 86 en Objetivo 92 y veremos la final de saltos masculinos en Estadio 2 dentro de los campeonatos de Europa de Natación. La última jornada de estos campeonatos se ofrecerá el domingo en Estudio Estadio. Y también en Estudio Estadio podremos seguir desde Checoslovaquia el Mundial de Velocidad de Motociclismo y, por supuesto, la prueba de 250 centímetros cúbicos, que este año está resultando ser la más espectacular, sobre todo después de que el pasado día 8 el piloto alemán Anton Mang ganara su sexto premio en Suecia, situándose por delante del también alemán Reynol Roth, que como acaban ustedes de ver, se cayó poco antes de llegar a la meta. Este señor dice que ya no aguanta más, ¿eh? Esto es Todo el mundo es bueno, la película para la sobremesa del sábado. Su autor, Manuel Summers, la explica diciendo que es una gran cacería, pero que en lugar de rifles se usan cámaras y en lugar de animales se cazan personas. Y además asegura... Juro por mi honor, y con la mano sobre la Biblia, que todo cuanto van ustedes a presenciar es rigurosamente auténtico. Sábado noche tendrá como invitados a Loquillo, Tata Wines, Andreu, Ángela Carrasco, La Pequeña Compañía y Tony Bennett. En el nuevo episodio de la serie Misterio, que por cierto ya casi se nos está acabando, un diplomático inglés y su esposa se instalan en una casa algo alejada de la ciudad. ¿La mansión de Santa María? Ahí la tienes. Es una de esas historias de suspense donde nada es lo que parece ser. Ella se siente acechada y va encontrando rosas por todas partes. ¿Quién es? Greg. El dulce aroma de la muerte lo va invadiendo todo poco a poco. Y ahora ya estamos aquí todos, en Murcia. ¡Ninette! ¿Qué? ¡Quita ese disco, caray! Ninette y Andrés se han casado y se han ido a Murcia con toda la familia de Yacuestas. Pero claro, una vez allí, las diferencias entre la pareja, Murcia Noel y Francesa Ella, comienzan a causar ciertos problemas. La boutique se va a llamar Ninette. ¿Ninette? Sí. Que no, que no. Que sí, Ninette encima y debajo, Modas de París. ¿Entonces eso quiere decir que el nombre de mi esposa va a figurar en un letrero en una calle pública? Menos mal que al final. Bueno, bueno, ya verán ustedes lo que pasa al final. Soy Susan, no tengo mucho tiempo, solo esto, el mundo como voluntad y representación. Esta es la consigna que mueve a los protagonistas de la tercera generación. Un grupo de hombres y mujeres alrededor de los 40 años que deciden pasar a la acción convencidos de que el terrorismo es algo que se inventa el gran capital para obligar al Estado a protegerlo mejor. Esto es un atraco, que nadie haga ningún movimiento, hagan exactamente lo que decimos. Pónganse ahí junto a la pared. Vamos, manos arriba. Vamos, empieza. Empieza, Petra. ¿Todo bien? Sí, sí. Fassbinder dirigió esta película, que veremos la madrugada del domingo, en 1979, un año después del matrimonio de María Braun. Y él la define como una comedia sobre juegos de sociedad llena de intriga, crueldad y lógica. En estrenos TV, los domingos, nos tienen acostumbrados a ver todo tipo de desastres. El de esta semana es nuclear. Y como pasa siempre en estas películas, alguien dice... ¿Quién iba a pensar que esto pudiera ocurrir? Un reactor ha estallado en una central nuclear. El ordenador Proteus, que controla todo el sistema, lo ha detectado. Y empieza a tomar decisiones por su cuenta siguiendo las normas. Pero llega un momento en que el ordenador es imparable. Presunto saboteador en zona de contención. Esta unidad declara alerta roja. Proteus ha identificado al saboteador. ¡Y toma el mando! ¡Comandante, es una alerta roja! Una vez declarada la alerta roja, todo va a depender de este hombre. Y en la estrella de la India, en sesión de tarde, dependerá de este. ¡Maldito gorila! Es Cornel Wild, que se ha pasado cinco años en la India. Regresa a su casa, y no solo ya no es suya, sino que encima le echan de esa manera. Para recuperarla, tendrá que rescatar una famosa joya, la estrella de la India. Por supuesto, también se enamora. Y corre todo tipo de peligros. Muy personal, entrevistará en la segunda cadena a María Kodama, viuda del escritor Jorge Luis Borges y heredera de todo su patrimonio. Yo no recuerdo una época de mi vida en que no estuviera enamorado. Y aunque parezca algo ridículo, creo que ahora también estoy enamorado. A lo mejor se acuerdan ustedes que a mediados de los 70, se organizó un cierto revuelo en torno a una película de Berlanga, donde el protagonista vivía una apasionada historia de amor con una muñeca de tamaño natural. Pues bien, esa película que Luis García Berlanga dirigió en 1973 es la que veremos en Domingo Cine. ¿Sabes a cuántas mujeres he conocido en esta playa? Docenas. Siempre un desastre. A unas les molestaba la arena. Otras se quejaban de la humedad, del calor. Pero todas querían un yate. ¿Será verdad que todas queremos tener un yate? Claro, por eso Michelle se recluye en su soledad con la muñeca, intentando crear una relación ideal. Pero aun siendo solo un objeto, la mujer acabará devorando al hombre, pobre víctima de sus atributos femeninos. Lo más increíble es que de repente todos parecen resolver sus problemas con la muñeca. El portero, la dependienta de una tienda e incluso la madre del protagonista. Allí nació Mimi She. Ya sabes, mi hijo. Le quiero. Nos entendemos muy bien. He leído que los astronautas que vayan a Marte se llevarán su muñeca. Hay que ver hasta dónde les puede llevar su misoginia. En fin, allá ellos. Y ahora, en Domingo Cine, una película dirigida por Tom Grice en 1970. El de la Casa de Cristal, ¿se acuerdan? Los Indomables. Que son Charlton Heston, Geraldine Chaplin y John Philip Law. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!